Me cansé de rogarte, me cansé de decirte Que si te alejas, de pena muero No querías escucharme, si tus labios ya vieron Fue para decirme, ya no te quiero Quise hallar el olvido, al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella Ya no quiso escucharme, ver el último brindis De un bohemio, por una reina Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza Cayó mi copa, sin darme cuenta Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito, que aquella noche Perdiera su amor Y quise hallar el olvido, al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarte Me cansé de decirte Que si te alejas, de pena muero No querías escucharme, si tus labios se abrieron Fue para decirme, ya no te quiero Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito, que aquella noche Perdiera su amor Y quise hallar el olvido, al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Me hicieron llorar Me hicieron llorar